Música Nosotros seguimos con información del orden universitario porque ahora vamos a estar conociendo unas prácticas sociocomunitarias que el viernes se van a estar desarrollando en una localidad de las sierras de Córdoba nos va a estar contando respecto a ello Vivian Martín y Matías Varela ellos son docentes de la Facultad de Agronomía Veterinaria docentes de la Carrera Veterinaria, bienvenidos, gracias por estar acá Hola Nora, ¿qué tal? Buen día Nosotros siempre celebramos el espacio de las prácticas y nos encanta que vengan a contarnos porque son tan diversos y por supuesto tan específicos algunos y han encontrado la vuelta para que los alumnos puedan empezar a desarrollar su carrera y el aprendizaje que están adquiriendo en la sociedad la propuesta de las prácticas que van a hacer ustedes el viernes es multidisciplinar Sí, la verdad que para nosotros es una oportunidad muy rica, muy rica en experiencias porque el estudiante universitario puede salir de su ámbito, del campus universitario y llevar a hacer una suerte de proyecto de extensión llevando el conocimiento que adquiere en la Casa de Altos Estudios y transformando de alguna manera con un granito de arena una realidad que está involucrada en este caso como es el tema que trabajamos nosotros el tema de la zoonosis nos parece que es importante en la formación del médico veterinario concretamente esta experiencia junto con la gente, la gente del lugar para entender también que la situación o los problemas de salud pública o de enfermedades zoonóticas están vinculadas también a acciones sociales, políticas sanitarias y es una de las riquezas que nos permite, que nos regala la universidad cuando nos permite hacer este tipo de experiencias saliendo del campus universitario La propuesta, Matías, de esta práctica es que los estudiantes vayan y trabajen con los alumnos de una escuela rural de la localidad que se llama Luti Sí, es una comunidad bastante interesante para implementar este tipo de trabajo porque la escuela es una escuela albergue tiene alumnos que son de la zona, de la región, podemos decir de la comuna porque es comuna Luti pero se acercan alumnos de toda la región de las sierras y bueno, vimos, yo estoy trabajando ahí desde hace unos años y vi esta carencia de que sobre zoonosis o sobre este tipo de enfermedades con las mascotas o con los animales de los pequeños productores falta hacer un poquito más como de educación o de enseñanza y bueno, junto conviven, hicimos este vínculo de trabajo y vamos a ver qué pasa Siempre nos gusta saber cómo reciben, porque hay un antes y un después de las prácticas sociocomunitarias para los estudiantes, ¿no? Están en la previa ahora con toda la ansiedad que supone ir y trabajar in situ con los estudiantes ¿Cómo están los chicos? Bueno, en realidad nosotros tenemos experiencias de muchos años y generalmente se renueva esa ansiedad, esa expectativa por salir El año pasado hicimos una propuesta de prácticas sociocomunitarias también llevando el mensaje de la prevención de la zoonosis y digamos el cuidado de la salud pública en San Martín de los Andes, en comunidades mapuches donde la zona es endémica de hidatidosis, entre otras patologías Eso motiva mucho año tras año a los alumnos, a los estudiantes que cursan nuestro código que es un código optativo, es una materia optativa que se llama el diagnóstico en el laboratorio veterinario y genera una expectativa interesante porque aquello que visualizan los chicos nuestros estudiantes en el laboratorio lo van a transferir de alguna manera en forma, digamos, de instancia educativa a la comunidad que los recibe Así que tenemos muchas expectativas sobre todo porque la comunidad nos recibe porque los estudiantes del secundario que son en un colegio muy chico pero ojalá generemos vínculos que tengan que ver también con aquello de entender que la universidad es para todos que no es solamente para los que estudian sino que puede aportar mucho y en principio para nosotros lo más importante es la experiencia del estudiante que dentro de poco tiempo se va a graduar y va a ser el espacio donde va a trabajar con pequeños productores o en familias donde hay animales domésticos, donde hay mascotas el visualizar el riesgo y el generar actitudes para cambiar ese riesgo para nosotros es muy rico Las prácticas también suponen un espacio en el que el estudiante se va descubriendo a sí mismo y va descubriendo nuevas competencias quizás y lugares de trabajo que quizás cuando estaba dedicándose de lleno a los libros no los conocía o no se los imaginaba Y mira, yo como experiencia te puedo decir que me formé aquí como veterinario como docente desde chico porque es el segundo año cursando y ya era ayudante de cátedra de anatomía y fue esto de dedicarse a la docencia en nivel medio y hacer tipo de tareas de sistemas agroambientales o de trabajar en un espacio de vinculación con el sector o con ProHuerta, con el INTA que tenemos buena relación con el INTA y soy promotor de ProHuerta empezás a aprender y muchas veces te replanteás el no haberlo vivido cuando estabas cursando cuando tuviste o no tuviste o yo no tuve esa oportunidad en ese momento entonces hoy poder hacerlo y con futuros profesionales, futuros colegas qué sé yo, bienvenido sea y meterle para adelante De alguna manera las instituciones de Río Cuarto ya conocen de qué se tratan las prácticas sociocomunitarias con muchas de ellas se está trabajando pero salir de la ciudad, ir a la región a espacios reducidos porque esta localidad tiene muy pocos habitantes ¿Cómo es recibida esta práctica por la gente de Luti? Allá yo he estado comunicando, vamos todos los viernes y sí, nos están esperando vía WhatsApp te comunicas con los otros docentes que se involucren también en el área con el coordinador y todos nos esperan como qué van a hacer, qué vamos a ver los chicos te preguntan pero qué vamos a hacer nosotros estamos con un invernadero con mucho tema de huerta entonces es como que los preparo como ellos también deben explicar o hacer la convivencia no es solo recibir la universidad sino también dar un poco de lo que se viene haciendo en la escuela o como institución entonces sí, pon un poquito nerviosos a los chicos porque quién va a hablar quién va a decir cómo se van a comunicar pero bueno, es una vivencia para mí también nueva yo es la primera vez que me involucro así de lleno en este tipo de cosas porque siempre trabajé como promotor de pro huerta y va uno con los capacitadores y demás pero esto ya es mucho más amplio Es la primera vez que se va a realizar esta experiencia en esa localidad el viernes los chicos van a estar desarrollando esta práctica sociocomunitaria pero la intención es que sirva de una prueba, una primera experiencia para que continúe en el futuro Sí, claro que sí nosotros tenemos más de 20 años de experiencia trabajando en zoonosis hemos trabajado no solamente en la ciudad de Río Cuarto en el ámbito del campus universitario detectando enfermedades zoonóticas en los perros que están en el campus sino también en las albacas en Villa del Rosario y nos parece que hay que justamente visitar esos lugares que son lugares claves por la alta prevalencia de las enfermedades zoonóticas por eso entendemos que la importancia regional que tiene la universidad está vinculada a eso a llegar a los espacios más vulnerables donde se desconoce muchas veces cuáles son las pautas o los factores de riesgo que condicionan la presentación de las enfermedades pero tienen también que ver con esto que planteas vos Noe, la oportunidad de formar a nuestros egresados la posibilidad también de interactuar entre profesionales o entre distintas disciplinas nos acompañan estudiantes de biología también, de veterinaria el año pasado cuando fuimos a San Martín de los Andes vinieron estudiantes de ciencias económicas estudiantes de biología entonces la riqueza de la interdisciplinariedad hace que realmente el valor agregado sea superior entendemos nosotros que el encuentro con el otro es lo más importante porque cada uno de nosotros deja un granito de arena un conocimiento pero trae mucho en cuanto al crecimiento como ser humano y como profesional al poder entender estas instancias que predisponen a la presencia de la relación entre el hombre y sus animales Ese enriquecimiento mutuo yo creo que es el detonante estas prácticas sociocomunitarias y es la característica común que las va marcando cada experiencia que la universidad está llevando adelante ¿Cuántos son los alumnos que van a participar el viernes? Y en principio vamos a llevar nueve estudiantes y vamos a ser cuatro docentes pero bueno está pensado proyectado para ir trabajando también con la Secretaría de Agricultura Familiar y también con docentes de otras áreas para poder enriquecer esta propuesta Este viernes concretamente vamos a trabajar sobre zoonosis y vacunando también animales previniendo la rabia pero más adelante vamos a hacerlo más interdisciplinario Bueno, por supuesto vamos a estar atentos vamos a querer que nos cuenten la experiencia cuando vuelvan de esta visita este trabajo que van a hacer va a ser un día intenso el viernes así que les deseamos mucho éxito y bueno, a la vuelta nos cuentan cómo les fue todo lo enriquecido que van a volver de este intercambio Sí, allí los profes ya sobre todo las profes de ciencias naturales que dan el ciclo básico primero, segundo y tercer año porque son pluricursos no sé si se conoce esa modalidad de cursar aquí chicos de primero, segundo y tercer año en un aula cuarto y quinto y sexto en otra aula de distintas materias una modalidad que también me costó aprender a dictar clases de esa manera Claro, sí nos están esperando ya más o menos a través de los whatsapp y de los envíos saben qué actividades tienen a las docentes yo les agradezco un montón porque han tenido que correr estamos en octubre noviembre ya están todos planificando dónde van los parciales dónde van las notas de los chicos todo lo que nos está exigiendo para nivel medio y bueno, correr sin dejarnos un día de actividad plena donde se llega a la mañana hasta pos almuerzo bastante agradecido y bueno, veremos todo un desafío esta práctica sociocomunitaria gracias por contarnos de qué se trata Vivian gracias a vos Matías gracias